Obispo Paulo Roberto Guimaraes Obispo Paulo Roberto Guimaraes nació el 25 de enero del año 1960 en la localidad brasileña de Río de Janeiro. A los 18 años de edad tomó la decisión de renunciar a todo con el único objetivo de dedicar su vida al servicio de la obra de Dios. El Obispo Paulo está casado desde el año 1980 con Solange Amatea, con quien tiene dos hijas, Victoria y Carolina, y también dos hijos, Paulo Junior y Tiago. Aproximadamente después de 11 años de estar sirviendo a Dios en Brasil, el Obispo Paulo emigra a Portugal, donde continuó desarrollando su amor por la obra de Dios, predicando el Evangelio, haciendo uso de diversos medios de comunicación. Trabajo arduo que más tarde resultó en la apertura de muchos templos esparcidos por toda Europa. Madrid, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y parte de África, Angola, Giune y Cabo Verde. Después de cuatro años de grandes luchas y grandes victorias, el Obispo continúa su ministerio por distintos países del mundo. Su siguiente paso fue por Madrid, España, donde trabajó por un año. Después llega a California, permaneciendo por otro año, y nuevamente regresa a Brasil por dos años y medio. Luego sale de Brasil para predicar en Argentina. Su estadía en este país fue de cinco años, donde muchos templos fueron abiertos en todo el país, e incluso una catedral en la ciudad de Mendoza. También comenzó la construcción de la actual Catedral de Buenos Aires en la Avenida Corrientes, donde continúa con el trabajo evangelístico en México, país donde estuvo por seis años abriendo más de 100 iglesias esparcidas por todo el país. Así, a comienzos del año 2009, el Obispo regresa nuevamente a California, con el mismo objetivo de llevar el mensaje de la salvación y de la fe que transforma vidas. El Obispo ha trabajado en cada uno de estos países, lugares marcados por la restauración de vida de millares de personas que vivían sin esperanzas. El Obispo regresa nuevamente a California,